La tarde de este jueves, decenas de campesinos del estado de Coahuila bloquearon durante media hora el Puente Internacional 2 Juárez-Lincoln de Nuevo Laredo, esto con la finalidad de hacer llegar un mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para demandar apoyos sociales a los productores. El motivo de esta manifestación es debido a que comentaron que los productores a nivel nacional se han quedado sin recursos. Es por ello que esto los orilló a realizar los bloqueos intermitentes en distintas realidades federales y aduanas nacionales. Durante el bloqueo, los campesinos portaban una lona con la leyenda Derogación de las Reformas Neoliberales del Artículo 27 Constitucional, firmado por el Frente Auténtico del Campo. En dicho bloqueo estuvieron decenas de familiares campesinas afiliadas a la Junta Coahuila, quienes se trasladaron a la ciudad en dos autobuses para realizar el cierre del puerto fronterizo entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Cabe mencionar que al lugar acudieron elementos de la Policía Federal y Policía Estatal, sin embargo, los campesinos mencionaron que permanecerán en las instalaciones del Puente 2, realizando bloqueos de manera intermitente, hasta que el gobierno federal dialogue y les brinde una respuesta positiva a sus peticiones.